El Ejército del Aire y del Espacio de España se encuentra participando en unas maniobras militares multinacionales en Australia para demostrar con sus aviones su capacidad de proyectarse a la estratégica y conflictiva región de Indo-Pacífico. En estas maniobras participan más de 4.430 militares y 140 aviones de 20 países, entre ellos España, Alemania, Estados Unidos, Japón y Francia. España participa con siete aeronaves y 25 pilotos de caza y, según el coronel Antonio Bermejo, lo que buscan es mostrar su capacidad. En nuestra presencia en el Indo-Pacífico, el interés que podemos nosotros tener ahora mismo en este proyecto es el de demostrarnos a nosotros mismos y demostrarle al mundo que somos capaces de proyectarnos a cualquier parte. Por su parte, el mecánico de Airbus Defence and Space, Eduardo Tijeras, ha señalado que los aviones militares de España están volando bien porque están diseñados para afrontar las misiones más adversas en cualquier lugar del mundo. Ante los hipotéticos escenarios bélicos en el Indo-Pacífico, los pilotos españoles, junto a los de otros países, se realizan en el norte de Australia 34 vuelos que se reparten en dos diurnos y uno nocturno de tres horas de duración. A través de estas maniobras, el Ejército del Aire Español se ha dado cuenta que hay elementos que los une con otros países, ya que piensan de la misma manera a nivel de operaciones. Gracias por ver el video.